MrBeast tiene un vídeo atrapado en una cueva y es en ese vídeo donde presenta sus últimos juguetes Vamos a abrirlo y a ver qué es esto El Megapack En el vídeo de hoy, Susy les va a presentar los juguetes que acabo de sacar para estafaros 31 euros para que no te lo compres tú Los juguetes de MrBeast normalmente te compras sólo esto, uno de estos Pero en el Megalab Pack vienen dos, dos monstruos aquí y otros seis aquí No sé cómo funciona, la verdad Aquí pone No te vas a creer lo que está pasando en el laboratorio de MrBeast Son monstruitos coleccionables, hay más de 100 Y cuidado, cuidado, porque te puede salir el Mega Ultramonstruo Que sólo hay mil en el mundo de edición limitada ¿Creéis que me saldrá el de edición limitada? ¿Sí o no? Pero es que no entiendo cómo funciona Aquí pone Mix, Shake, Create Pero bueno, yo lo voy a abrir Ya sé, te monto el laboratorio y empezamos Vamos a abrir esta movida Esto no sé por dónde se abre, así que lo voy a romper, ¿vale? Aquí no pone dónde hay que open Así tal cual Mira, 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 mira Bueno, se abre muy fácil, ¿no? Aquí tengo dos monstruitos Esto, fuera Y aquí tenemos Hay seis monstruitos y dos, yo qué sé, tubos Y otros dos O sea, vienen dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Creo que son diez Estos son los seis que me han venido ¿Vale? Os lo enseño uno por uno Atención, ¿eh? Mira Número uno Literalmente parece un Angry Bird Es verdad, ¿vale? Y así es por detrás Y así es por debajo ¿Vale? Es como blandito, ¿lo veis? Son como si fueran de gomita Como de espuma, así, algo así Segundo monstruito de Mr. Beast ¿Vale? Es una serpiente Míralo Se le puede romper la cabeza y tal Porque es como de gomita, ¿vale? Y por debajo, ¿qué pone? Hecho en Vietnam Tercer monstruito de Mr. Beast De seis Este Que mira los piecitos Número tres No sé muy bien qué se supone que es esto Parece como un caldero o algo así Que tiene como oro dentro No sé muy bien qué puede ser Vamos a ver el siguiente Número cuatro Que parece como un búho un poco No, como un elefante Pero sin trompa No sé qué parece, la verdad Pero igual de gomita, ¿vale? Número cinco Es como un escorpión mezcla con un Yo qué sé, un cangrejo, ¿no? Una gamba chunga Y el último es la Bestia Esta es la que podría venir en edición limitada ¿Vale? Con lo cual, la Bestia en azul Literalmente el logo de Mr. Beast ¿Vale? Así igual de gomita Así que puedes darle la manita No sé qué Y por otro lado vienen estos dos No sé por qué vienen por otro sitio Pero aquí están Que son otras dos Bestias Esta es como la que hemos visto Pero como con gris Y un casco dorado Y esta Que, bueno Esta No sé muy bien qué decir de esta Con el casquito así Y así Es un poco feo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y dirás Susana ¿Cómo se juega con eso? La verdad es que no lo sé Vamos a descubrirlo ahora mismo Porque es que no tengo ni idea Lo único que sé Es que aparte de estos seis Y estos dos Vienen dos tubitos Que pone Open here Y creo que descubriremos juntos Que me ha tocado Danger Hay que tener cuidado Porque pone que es peligroso ¿Vale? Es peligroso esto Hay que tener cuidado Pero se abre solo O sea, no hace falta No hace falta open here Porque se abre solo ¿Vale? 31 euros vale esto Ah, mira Mira todos los que hay Estos son todos los bichos Que te pueden salir Desde aquí Hasta aquí abajo O sea, no solamente Hay un montón de bichos Sino que Tienen como distintos materiales Mirad Hay todos estos materiales Común Raro Ultra raro Mr. Beast Squad Limited Edition Hardheads Vamos a ver Si he tenido suerte Con el gachapón ¿Vale? Te digo los que me han tocado a mí Este Es uno de los que tengo yo ¿Vale? Común Mierda número uno Este lo tengo también Que lo tengo aquí Tiene la etiqueta rosa También es común Con lo cual De momento Mierda El Angry Bird Que se llama Bloaty Es este Común también Voy a llorarnos Coña 31 euros Hyper Charge Panther Creo que es esta La que tengo yo Esta es ultra rara Mr. Beast Edition Y además Brilla en la oscuridad Es este Cuidado Mira, mira, mira Este es este Vamos a averiguar Si brilla en la oscuridad Espérate Apaga las luces Mr. Beast Espérate Hostia Que si que brilla Chavales Aparta esto Claro, como lo vais a ver en cámara No se ve en cámara Claro Que brilla en la oscuridad Pero si que brilla Vale No la apreciáis en cámara Pero Mirad Brilla en la oscuridad Pues nada He caído en el gachapón Este muy bien Ya te digo O sea, ultra raro Mr. Beast Squad Y además Y brilla en la oscuridad Vale Este es Vale, siguiente, siguiente La serpiente me queda La serpiente Oh A ver Tampoco es para tanto Pero es que me ha hecho ilusión La verdad Enhorabuena Susy Rocks Acabas de encontrar El bicho nuclear Que brilla Que me costó 0.01 dólares Bueno, pero Está guapo, ¿no? Bueno, gente La serpiente Este es común Es común, ¿vale? Pero, atención Es la skin de Mr. Beast Es esta Ah, me falta uno todavía Por encontrar Espera a ver Este Este no lo he encontrado, ¿eh? Cube Dude Es común, ¿vale? O sea que O sea que me he gastado 31 euros En el pack Mega Laboratorio Pack Para que me saquen Cuatro comunes Que son estos, ¿vale? Uno Bueno, edición Mr. Beast Y uno Ultra raro Mr. Beast Y que brilla en la oscuridad Bueno, vale O sea Un poquito de algo bueno Y luego todo lo malo Perfecto Vale, ¿y por qué tengo estos dos? Estos dos Son de otra sección Que es la sección De los cabezadura Se llaman así A mí no me digáis nada Son de aquí Tengo este ¿Vale? Que es este de aquí Que pone que es Solamente se vende En estos Mega Lab Pack ¿Vale? Es de edición especial Y este Que también es de edición especial Es el God Joe Panther ¿Qué es? Es el de la edición especial Y de la skin de Mr. Beast Este Este Es este Ahora ¿Para qué los voy a utilizar? Sinceramente No sé muy bien ¿Qué hacer con ellos? Pero bueno Ahí está Pero es que Lo importante Lo interesante Es esto ¿Para qué son los tubos? En los tubos ¿Qué hay? ¡Qué buena pregunta! Vamos a averiguarlo Así es como se ve un tubo Y esto se abre Con la pestañita esta ¿Vale? Hay que tener cuidado Porque explota Quitas esto Y sacas esto Y el tubo se ve así Y esto se ve así Y aquí hay un bicho Vale Instrucciones O sea Sacas al bicho Bicho al tubo Agua Y te quedas mirando Los 15 segundos Y después Los ingredientes se disuelven Y te revelan Las microbestias Pues voy a por agua Que no mire nadie Que lo voy a echar al vaso ¿Eh? Yo tampoco voy a mirar Porque quiero solamente Ver el gachapón No quiero ver Lo que me ha tocado aún ¿Eh? ¿Vale? Vale Espérate Que me he puesto nerviosa Es que ha empezado ya A frisearlo ¿Veis o no? Guau Uno flota Y el otro no flota Vale Hay que Shake Guau Mirad Que experimento Guau Si fuera un niño Sería muy feliz Que ilusión Tengo muchas ganas De ver lo que sale A ver A ver A ver A ver que sale Le quitamos el agua A ver A ver que saldrá Echamos el agua Y nos quedamos con los muñecos Madre mía Que ilusión Me encantan los juguetes De Mr. Beast A ver ¡Oh! No me lo creo Uno Que ya tenía Este Y me ha tocado El cangrejo Pero eh Cuidado Este es versión Mr. Beast Este no es la versión normal Hostia Vaya Timada Cabrón Si para hacerlo bien Debes echar el agua Con la bolsa dentro Y todo que se deshace En 15 segundos Ah que no se abre la bolsa Ah se echa O sea se deja la bolsa entera Y la bolsa se desintegra Pues no me había enterado La verdad Mira que hay instrucciones Bueno pero da igual Nos queda uno Había pocas posibilidades De hacerlo mal Pero lo hemos conseguido Con lo cual Este lo haremos bien Voy a abrir Voy a leer la siguiente Este no tiene instrucciones Se han ahorrado el plástico O sea ni siquiera tienes En los dos La lista de los bichos Seguiremos las instrucciones Básicamente Tienes el tubo Lo abres Quitas esto Cierras Abres Y por aquí pones el agua Estáis preparados Y preparadas Para descubrir El último Monstruo de Mr. Beast Que me va a tocar Que además Ya te digo yo Que va a ser El de edición Ultra limitada Que solo hay mil En el planeta tierra Vamos allá Vale Cierro Y ya empieza a haber burbujas Lo veis Agitamos Para que se disuelva La bolsa Pero la bolsa Esto da un poco de asco Así es como tiene que quedar Así como un Como una ciénaga Sí Queda como un slime Le voy a poner más agua Vale Mirad las burbujitas Mira como es el experimento Flipas Vale ¿Qué nos habrá tocado gente? Qué ilusión Qué ilusión Vamos a comprobarlo Vale Sacó mi agua radiactiva Me ha tocado Guau Mirad Eh Una planta carnívora Mira que guapo Tú Está guapo ese Soil smashers Plant Crowler Atención Es Esta de aquí Que tiene La La etiqueta azul Que la azul es raro Vale Es raro Y la otra etiqueta es Que es traslúcida Es traslúcida Bueno No tanto Bueno esa es una El otro que me ha tocado Mirad qué ilusión Un caracol Uy Miradlo Es un caracol Vale Pringoso Y con esta cara Que me lleva Se llama Slime Spree Y es Raro también Es este Oye No está mal Pero es que no O sea Entre un tubo Y otro tubo Un tubo con los dos raros Y otro tubo con el común Y el tal Un poco rarete Vamos a ver gente Matemáticos Este tubo te vale Siete euros y pico Y te trae Dos bichos El mega ultra pack Te trae Dos tubos Con lo cual Cuatro bichos Más otros dos Que son seis Más otros seis Que son doce 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 bichos Me han salido En el mega lab pack Que me ha costado Unos treinta y un euros Me saldría más barato Pillar seis tubos O no Dos con cincuenta y ocho Por cada uno No Sale más barato Pillar el mega pack lab Pues nada Pues esto es todo O sea Ya está Literalmente Gente Ya está Mira Aquí están todos Estos son Se me ha caído uno Como los veis Puntuadlos del uno al diez Yo les doy Un dos Es como lo que te sale En el huevo kinder Pero mucho más caro ¿Vale? Si alguien quiere uno Por favor decidme O lo regalo No sé qué hacer con ellos ¿Vale? Pues hasta aquí La verdad Espero que os haya gustado Espero que Pues no os lo compréis Es una timada La verdad Pero bueno Si os hace ilusión Pues ahí están Yo No sé qué deciros La verdad O sea Yo me siento Efectivamente muy estafada Pero por lo menos Me ha pasado a mí Y no a ti Nos vemos en el siguiente vídeo Chao